Hay ocasiones en las que no tenemos ninguna herramienta para asegurar. Se nos ha perdido, se nos ha olvidado en casa, o estamos en una circunstancia que por cualquier motivo necesitamos asegurar a un compañero. Podríamos depender del Grigri, pero en este caso tenemos la posibilidad de hacer el nudo dinámico que nos permite prácticamente con la misma seguridad asegurar a un compañero. ¿Cómo se hace el nudo dinámico? El nudo dinámico simplemente se coge a una distancia prudencial del escalador se hace una vuelta así y otra. Y queda como una cuerda recogida en una especie de pequeño laguito. Pues cerramos con el mosquetón, es por donde cogeríamos, y nos queda un nudo que llamamos nudo dinámico, que es un nudo que tiene la suficiente fuerza de rozamiento como para que nos permita usarlo tal y como usamos el Grigri para asegurar. Es más incómodo de usar, pero completamente seguro. Y ya estamos en condiciones de asegurar exactamente igual que si estuvieramos usando un Grigri. Con la única diferencia de que estamos usando un nudo que debe de usarse siempre con un mosquetón de seguridad a ser posible de rosca automática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!